Hace unos minutos se levantó la audiencia del Consejo Nacional Electoral que tenía por objeto recibir las reclamaciones sobre las votaciones que definen las curules pendientes del Congreso que se instala el martes de la semana entrante. Catalina Lobo Guerrero. Clara. Hay tanto trabajo pendiente que los abogados pidieron la ayuda del pulpo del mundial. De cualquier manera, faltan más de 150 credenciales por entregar y solo quedan 8 días para terminar el proceso. Los abogados que pelean ante el Consejo Nacional Electoral por las curules de las elecciones del pasado 14 de marzo están pidiendo ayudas sobrehumanas. Solicitamos la traída inmediata del pulpo porque es la única forma de solucionar esta vaina. El Consejo Electoral revisa voto a voto, mesa por mesa, municipio por municipio y departamento por departamento. Faltan por declarar las cámaras de Magdalena, Bolívar, Valle del Cauca y Bogotá. Y Senado, pues se faltan todas esas cuatro más el departamento de Chocó. Hasta ahora solo se han entregado 116 credenciales de las 106 a repartir en la Cámara de Representantes y ninguna de las 102 del Senado. Nosotros tenemos que garantizar la transparencia a los ciudadanos y a los candidatos de que los votos que se depositaron en las urnas son los que aparecen en el resultado final. Pero los magistrados tienen que resolver las reclamaciones por la votación en municipios donde se presentaron graves irregularidades en el proceso de votación. El tiempo apremia y el Consejo Electoral no está seguro de que el proceso pueda terminar antes del 19 de julio para saber quiénes son los miembros del Congreso que se instala el día siguiente. Yo no me quiero comprometer con fechas, porque si surge algún inconveniente que no esté previsto, yo creo que volveríamos a quedar mal. Pero pues si todo se cumpliría, sería muy pronto. Sin importar cuántas reclamaciones tengan que tramitar, el plazo de entrega de las credenciales no es prorrogable. Gracias. Gracias.